Es el conjunto, los amigos del tipaqui, el rondín de Víctor Astovillalba, picaplorandino y que cante Norma de los Andes. En la vida no se mide por los logros, sino por los obstáculos, eso, 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 canta Normita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar carnavales! Víctor Coraz de la Cruz y Señora, ¡eso, eso, eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Y en Acraquia para los hermanos de Burga Sánchez, con aprecio, ¡eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jose y Víctor Cárdenas Gutiérrez! ¡Por Santa Rosa! ¡Para los hermanos Soto Delgado! ¡Eso!